En Tingo María existe un lugar que ha llamado la atención tanto a locales como a foráneos por su peculiar formación. Hablamos de la Roca Flotante, un lugar con potencial turístico que sin embargo bajo sus aguas guarda tristes relatos de víctimas de ahogamiento, el cual enfocaremos en este video. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura del canal. En esta oportunidad nos encontramos en la hermosa ciudad de Tingo María, puerta de entrada hacia la Amazonía Peruana, ciudad de la Bella Durmiente. En esta oportunidad les traigo un videazo que de seguro sé que les va a gustar, así que de una vez continuemos con esta aventura. El motivo de este video nos llevaría hacia un lugar que se ha vuelto un destino turístico llamativo en la ciudad de Tingo María, La Roca Flotante, ubicado en el caserío El Inti, a orillas del río Monzón. Este lugar se asemeja a una roca flotando sobre las aguas, produciendo un efecto que deja sorprendido a más de uno. Sin embargo, este video no tiene fines turísticos, sino más bien de información sobre los riesgos y casos reales de ahogamiento que sucedieron en este llamativo lugar. Amigos, acabamos de llegar a nuestro punto de visita para este video que es La Roca Flotante, el cual se ubica en el caserío El Inti, a unos 15 minutos del puente del mismo nombre por el río Monzón. Lamentablemente amigos, estamos en época de lluvia, ya comenzó la época de lluvia, inicio de noviembre y no para hasta marzo o abril. El inicio de las lluvias amigos, conlleva a que las playas que generalmente se forman aquí, ahí está nuestro amigo Daniel, se está bañando por acá, conlleva a que el río crezca y las pocas playas que se forman por esta zona en época seca, pues desaparecen con la crecida de los ríos. Sin embargo, hemos venido a documentar La Roca Flotante, que ahora mismo vamos a hacer tomas de esta maravillosa formación aquí en Tingo María. Amigos, estamos enfocando a La Roca Flotante, el motivo por el cual estamos haciendo el video del día de hoy, una formación muy peculiar aquí en Tingo María, en la cual muchos turistas locales han venido a disfrutar en época de verano. Lamentablemente amigos, pueden observar que el río Monzón ha crecido, está lloviendo últimamente por acá. Ahora, tomen sus precauciones, tomen todas las precauciones, no se metan así por así. Cabe indicar amigos que este lugar es muy llamativo por esa formación peculiar que tiene, como si la roca estuviera flotando. Sin embargo amigos, este atractivo turístico también tiene historias muy tristes que contar, en la cual vamos a detallar más adelante. Es necesario mencionar toda la verdad alrededor de este lugar que en estos últimos tiempos, pues ha convertido en un atractivo turístico en la ciudad de Tingo María. Amigos, como verán, estamos en el medio del río Monzón, la corriente está un poquito fuerte. Yo he venido acompañado de nuestro amigo Daniel, guía turístico de aquí, local de Tingo María. Estamos siguiendo las lecciones o las recomendaciones, mejor dicho, de nuestro gran amigo Daniel, para poder visitar este lugar. Como les indicaba amigos, en este lugar pues se forman playas ribereñas en este río, sin embargo por las lluvias ha crecido el río Monzón y ha tapado estas playas que se forman parcialmente en épocas de abril hasta octubre, noviembre. Cruzamos el río tomando todas las precauciones. Este llegaba al nivel de nuestros tobillos. Sin embargo, recomiendo que no lo entende si el río presenta estas condiciones. Yo lo hice bajo mi responsabilidad con la finalidad de poder realizar este video. Amigos, nos estamos acercando hacia la roca flotante. Yo sí les recomiendo no exponerse, por favor, no intenten esto. Si se dan cuenta amigos, voy a enfocar acá. El río, en esta parte, nos llega un poquito más a la altura del tobillo. Pero de igual manera da un poco de miedo de que pueda venir con más fuerza y que te pueda arrastrar. Nosotros nos vamos a acercar un poco hacia la roca flotante para hacer unas tomas brevemente nada más. Y posteriormente vamos a regresar. Amigos, nuestro gran amigo Daniel nos va a explicar las historias que hay alrededor de esta formación natural. Hay historias muy tristes, historias muy recientes que pasaron en torno a la roca flotante. Es un lugar muy bonito, muy turístico últimamente. Sin embargo, hay personas que han muerto ahogados aquí. Como el caso que nos va a hablar ahora nuestro amigo Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Normalmente estamos en un lugar turístico, lo llamamos la piedra flotante. Es muy visitado hoy en día por nuestros hermanos visitantes. Y tiene también su historia que cuenta que muchas veces cuando nosotros subimos, sulcamos, tiene el ende de voltearse los botes. O cuando uno viene a bañarse, te jala en la parte de adentro. Como pueden ver en la parte de abajo, son como unos túneles que tiene remolinos en las partes de abajo. Para que nosotros no podamos nadar y nos llevan. Si ustedes miran, ven, ustedes claramente, se forma un gran remolino. Entre las rocas, entre las playas, es un remolino grandazo. En la cual, tanto como en verano e invierno, siempre hay que tener bastante precaución. Bastante cuidado en poder ingresar a bañarnos. También tiene su lado terrorífico que es, muchas veces perdemos un familiar querido aquí en esta zona. Pero siempre vale ser percabido, chicos. Muchas veces tratamos de ser aventureros extremos, pero siempre tener las medidas de cuidado. Y una cosa más, las historias cuentan que muchas veces en estas partes habitan las sirenas, ¿no? Pero más vale ver en carne propia que escuchar los mitos que tienen nuestros hermanos que son aquí los primeros que habitan en la zona. Que los pobladores están en la margen de arriba. Este es el riachuelo donde se vienen a bañar, a pescar, a degustar. Entrar en familia en esta zona, chicos. Como vean, hemos pasado un río creciente para poder llegar hasta aquí, donde nosotros estamos. Siempre vale subucar en la parte de arriba y luego bajar. De la misma manera subir y subucar para tener mayor seguridad de ustedes mismos, chicos. Amigos, como dato adicional, en julio o agosto del año pasado murieron tres personas lamentablemente mientras se bañaban en este lugar. Era una familia, un papá, una mamá y una hijita. La niña se estaba ahogando, así que el papá fue hacia ella en misión de rescatarla. Sin embargo, el papá también quedó atrapado aquí. Y la mamá al ver esta escena también se metió a salvarlo. Sin embargo, los tres fallecieron. El último cuerpo en ser rescatado fue de la niña que apareció seis días después en otra parte del río Monzón, lamentablemente. Y yo estaba buscando información. Dicen que en esta parte donde está la base de la roca flotante, amigos. Hay remolinos internos, corriente interna que hacen que por más que seas un nadador profesional puedas quedarte atrapado y no salir de allí. Es lamentable, amigos. Estas historias pasan aquí y no es la única ya que en enero del año pasado también murió una persona que tomó baño en este lugar. Y en el 2021, si más no recuerdo, ahí voy a poner las fuentes de la información que pude encontrar, recopilar. Un joven, si no me equivoco, era enfermero o médico, también salvó de morir ahogado en este lugar. Así como estas noticias o estas historias, hay muchas más que no salen en los periódicos, que no salen en los noticieros. Y que son años tras años parte de las noticias locales aquí en Tingo María. Así que, amigos, tomen su precaución del caso. Este lugar es bonito, hermoso, muy llamativo y peculiar. Sin embargo, cuenta con un alto riesgo tomar baño, especialmente cerca de la base de la roca flotante, el cual vemos aquí. Como pueden ver, amigos, la corriente parece que es mucho más fuerte en ese punto de allá. Y internamente se forman remolinos que atrapan a las personas que toman baño ahí. Amigos, ya estamos retornando. Nuestro gran guía, Daniel, nos está advirtiendo que la corriente o el cauce puede crecer sin que nos demos cuenta. Y poder quedar atrapados aquí, amigos, imagínense. Tenga mucho cuidado, eso sí. Así que ya estamos retornando antes de que crezca el cauce del río. Pero, tomen su precaución, eso sí, amigos, tomen su precaución. Yo recomendaría visitar este lugar en época de verano, verano amazónico, entre abril, julio, agosto. Son estos meses, pues, amigos, donde se forman esas playitas, donde el río está con más accesibilidad. Hay playitas por esta zona, muy cerca a la roca flotante. Lo que sí recomendaría es no tomar baño cerca a la base, ya que la mayoría de los casos de ahogamiento se han dado en esa zona. Y listo, amigos, llegamos a la parte final de esta aventura de este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, déjenmelo saber con tu like, con tu comentario. Si no estás suscrito a este canal, pues, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es totalmente gratis. Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Viaje con Jorge. Sin mucho más que decir, amigos, nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao! ¡Nos vemos!